En el día de hoy hemos aprobado los protocolos que nos envió la Comebol para la disputa de la Copa Libertadores en la Argentina, entendiendo que era importante que pudiéramos dar este paso, porque tenían que definir la localidad estos equipos, y entendiendo también que el protocolo de Comebol era un protocolo exigente, que no incurría en ningún riesgo de contagio para la población, así que hemos decidido en el día de hoy aprobarlo, seguramente en un rato estemos notificando a la Comebol para que puedan avanzar. Una disposición que se va a conocer en las próximas horas, una decisión administrativa del jefe de gabinete, que va a permitir que bajo estas condiciones los equipos extranjeros vengan, y también que los equipos argentinos que viajan al exterior cuando vuelvan puedan no tener que hacer esa cuarentena, entendiendo que con el cumplimiento estricto de estos protocolos no haya ningún tipo de riesgo de contagio, como te decía antes. En el caso de los jugadores que vienen solamente por 72 horas, como son los jugadores que vienen del extranjero a jugar el partido y se retiran, la disposición es más laxa, inclusive es una disposición que ya rige hoy para trabajadores que vienen al argentino solamente por un periodo corto de tiempo. En los casos de los jugadores que vienen para quedarse, hoy corre todavía la resolución que indica que tienen que hacer cuarentena, vamos a evaluar en las próximas horas si esa disposición se puede modificar, pero en principio la que está vigente es la que indica que los trabajadores que vengan a quedarse en forma permanente en la Argentina tienen que hacer la cuarentena.